Hola a todos, ¿cómo va? Aquí estamos otra vez en el laboratorio con lo caso Hola a todos, ¿cómo va? Aquí estamos otra vez, hola Últimamente, ¡ay! No me acordaba que tenía la cámara y acabo de ver la lucecita y digo ¡Uy! Últimamente me vacila mucho a la hora de esto Así que os recuerdo el reto de 300 pedazos de likes, apoyarlo a tope si os gusta este tipo de vídeos Que últimamente me decís que sí, o sea, últimamente en el último vídeo Me habéis dicho que sí os gustaba mucho el laboratorio Vamos a ver qué nos está tramando el Dr. Sukes Y es verdad, este vídeo lo subes tú antes que el mío, ¿verdad? Sí Vale, pues luego hay más valoratorio también en mi canal Vale, construye un muñeco de nieve, algo con TNT que no sé qué demonios será Catastrófico Y lo del balón otra vez, me da fatal lo del balón, aunque... ¿Qué le vamos a hacer? Vale Un momento, ¿cómo se construye un muñeco de nieve aquí? Nos dan una pala, tenemos que ir cogiendo nieve, haciendo las cubas ¡Ah! Partijar, partijar Se ha ido a uno, creo ¡Ay! ¡Socorro! Ahora, vale Y cogemos las cabezas y hacemos los bloques, ¿sabes? Ah, vale, vale, vale Tenemos que construir los muñequitos de tal cual Me explico divinamente, en serio Vale, estoy a tu derecha yo Vale Y se me ha olvidado completamente eso que tenía la cámara No estaba saludando a vosotros, o sea No sé, ha sido todo súper raro Vale, 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 vale Tiritiritiri, voy a coger cabezas Sí, yo también ahora mismo ¿Sabes qué es la clave para ganar aquí? ¿Qué? Moza, puedo coger más cabezas que el resto Y así el resto no las puede coger Pero si van saliendo, creo ¿Ah, sí? Yo creo que sí, vaya Yo por si acaso Hostia, me está destrozando la ilusión de vivir, ¿eh? Ja, ja, ja Vale, tengo once Ah, vale, mira que tengo once cubos que se hacen solos, chaval Sí, 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 sí Yo pensaba que teníamos que hacerlos Pero no, se hacen solos por lo que parece Yo voy cogiendo cabezas de momento Tengo que tener el tiempo controlado Para luego que me dé las erlas Y lo que podemos hacer Es que si vemos que mucha gente está haciendo cubitos ¿Qué hace ese? Pues Mira Voy a hacer una cosa No sé si será posible Pero acabo de ver a alguien haciéndolo Y dándole los cubitos al resto de la gente, ¿no? Chaval No, no puedo romperte el cubito que tú construyes, ¿eh? Pero flipa, mira, mira ¿Estás viendo? No, compañero Yo lo que estoy viendo es que quiero ganar yo No me gustaría ver a ti No sabía que eso se podía hacer Ah ¿En qué? Qué bueno Haces una torre para arriba ¿Qué haces? Es de dos No es como si fuera un golem o algo Ya, ya, la he liado, la he liado Yo pensaba que era como si fuera un golem Si pudiese ver lo que está haciendo local ¿En serio? No Pero haces un para arriba enorme Y vas poniendo las cabezas También Coges muchas cabezas Y luego haces el para arriba Sí, sí, sí Eso es trampa, tío Eso es trampa ¿Trampa de qué? Buah, no voy ni entre los tres primeros, tío ¿Y yo tampoco? ¿En serio? No me había fijado en el tiempo que quedaba Claro, claro, claro Es lo malo ¿Qué fail? Vaya tela Es que claro O sea, claro Aquí la gente pilla un montón de cabezas Un montón de nieve ¿Qué es esto? ¡Ostras! ¿Qué es esto? Tiene pinta de matar bichos Y vamos a morir aquí nosotros Quiero salir Quiero salir de aquí No, yo quiero entrar ¿Qué es esto? ¿Qué hay que hacer aquí realmente? ¿Sobrevivir? No notan nada Vale, aquí explota todo Y tenemos que huir de las explosiones Creo yo Porque si no Hay que huir, hay que huir, hay que huir No, 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 no Me como una ¡Mala de mía! Me la como, me la como, me la como Pero yo no entiendo nada Simplemente que huir Sí, sí Entonces debería estar primera Porque no me ha petado nada Ni estoy cerca de nada Eh, o a lo mejor matar mobs O parar el TNT que peta No lo sé, no lo sé Es que no, no sé, no entiendo ¡Ah, estoy tercera, estoy tercera! Ya, pero ¿cómo, cómo, cómo? O sea, no sé qué hay que hacer para estar primero Yo simplemente estoy activando cosas Y me va bien Ya está, no, aquí la gente está pegándole a los mobs A lo mejor hay que pegarle a los creepers No, yo no he pegado a nadie Tú, chaval, aquí es cuando la gente muera Es cuando Tú, el creeper es el chaval Como le va, ¿no? El hombre Chaval Voy segundo, tú tercero, ¿eh? Sí ¡Uh, uh, 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 uh! Me parece que esté de parto ¡Uh, uh, uh! Respira, respira Queda medio minuto todavía Medio minuto todavía ¡Madre mía, chaval! ¡El creeper, el creeper, el creeper! No sé, veo que esto es demasiado sencillo Simplemente hay que huir un poco Sencillo los huevos Ya verás tú cuando se complique No sé Yo voy por aquí tan tranquilamente Tranquilamente Yo voy estresado Animajo Madre mía, chaval Lo caso lo vive todo intensamente ¡Claro! Es que si no, ¿pa qué? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, ahí, ahí! ¡Salta, salta! ¡Ahora casi me pilla uno! ¡Pero vamos, de pleno! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Pero, o sea! El que va primero, ¿qué le pasa? ¡No, no, no, no! ¡Uy! Menos mal que ha terminado Porque me había rodeado completamente ¡Tres átomos! ¡Uy, tercera, voy tercera! ¡Tengo que! Ahora en el balón este Tengo que petarlo Pues porque eres malo ¡Qué pese! Ahora este en el balón Hay que petarlo Pero vamos Mucho y a tope Aquí la gente que sepa Cómo van los juegos Como por ejemplo este Que acabamos de hacer Que nos lo explique Porque claro Si yo no sé qué hay que hacer Que es totalmente aleatorio Pues sí Pero... No sé, ahí también está lo divertido Aquí Aquí Pero... O sea, le he dado Y no se explota ¿Qué demonios? No, yo a veces también pienso Que le doy Pero te pasas de largo, ¿sabes? No, no, no Si tenía la flecha clavada Se ha clavado Eh... Bug, a lo mejor Bug Piensa que no todo va perfecto O sea... Son mil plugins Dale a tope Yo a tope le doy Ahí Ja, ja Me ha quitado aquel, eh Vamos Vamos Bien, bien, bien Bien, bien Vale, y no sé qué globos puntúan más No sé si todos igual O alguno puntúan más Yo creo que sí Eh, no me lo creo Voy primero yo aquí No Vas primero Ya, ya no voy Ah, sí, sí Sí, sí, vas primero Yo tercera, yo tercera, yo tercera Yo tercera Vale, también me vale, me vale Me vale ir tercera Vale, 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 vale Yo no sé qué globos, repito Si algún color puntúa más A ver, que alguien me diga Si es verdad que Que los bloques de oro Eh... Dan más Porque es lo que yo pienso Pero no sé si lo pienso equivocadamente También podría ser Vale, voy tercera, eh Pero por qué no se... No se rompe Ah, porque hay que cargarlo a tope El arco Porque si no, no... Para que la gente no dispare mega rápido Chata Chatunga Puede ser, eh Puede ser Vale, yo he roto un par de bloques de oro Voy primero, no me lo creo, eh Y yo tercera ¡Ay! ¡Lo he explotado, lo he explotado! ¡Chica! Todavía quedaba Suerte tenía ahí Pero no... No avanzo, eh Vale, los puntos salen abajo Te dan un punto por globo normal Llevo 175, ¿tú? 131 Vale Joder, no te... Vamos, ni de coña ¡He ganado, he ganado! Y yo tercera Y no he entrado en el podio, tío ¡Ay, he quedado cuarta! ¡Aaah! La siguiente voy a ganar No, yo... ¿Tú? Exijo Exijo tu vídeo Exijo tu vídeo Que nadie se pierda Que nadie se pierda el vídeo del ocaso Porque exijo su vídeo ¡Ah! ¡Oh! Como bailo, chaval Como bailo, chaval Bueno, mientras esto se va llenando de gente O sea, he quedado cuarta Pero qué mala suerte puedo tener yo al quedar cuarta Yo he quedado quinto O sea, me has ganado Mira, vente aquí que hay más luz Yo he quedado quinto detrás tuya Es que nunca sé dónde mirar ¿Dónde estás enfocando? Hola, hola Aquí, aquí, aquí Pero es que no miras ¿Pero por qué no me miras? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué puedo hacer esto? ¡Chonchillo! Uy, 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 déjala así ¡Hola! ¡Hola, pajaritos de cola! Os doy a todos En fin, vamos a empezar una nueva partida Así que a ver qué nos toca con este doctor tan extraño ¡Loca! Aparece por aquí ¿Quién es? ¡Esta es Alicia! Estoy con Alicia en el país de las maravillas Yo estoy aquí, mírame a Alicia ¡Hola, hola! Vale, doctor Suk, por favor Cosas en las que pueda ganar Para que salga un vídeo divino y precioso Para que todos mis sujetores les guste y les venden Que se llama doctor Petete ¿Qué es Petete? Es Petete A ver No, pero ¿por qué siempre toca de los huevos que no me gusta? Mira, otra vez catastrófico Esto está saliendo muy feo Y romper bloques O sea, habrá que romper cuanto más bloques mejor, ¿no? O sea, hay dos cosas con TNT, ¿esto qué es? Esto está diseñado para quien el señor lo caso ¡Madre mía! ¡Preparados para la partida! ¡Partida enfocada! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Esto es demasiado parado Venga No, es que esto siempre pierdo Vale Para la primera Se gana de una manera Animemos, o sea, animemos no a tope ¡Animemos no! Animemos no a tope Y a tope O sea, a tope La cuestión es ser a tope Vale, 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 vale Vale, ¿no nos atacamos nosotros o sí? Sí, no ¿Sí, no? Vale, yo lo estoy rompiendo a todo A todo el mundo Vamos a por Alicia ¿Y por qué me tiró las cosas delante? ¡La he tirado, la he tirado! ¡Me la he tirado! Cabrones ¡La he tirado! ¡He tirado a esa mujer! ¡No! ¡No, no, no! ¡Me he bugueado! ¡Me he bugueado! ¿Qué has tirado a esa mujer? Yo tengo aquí ¡Pero! ¡Pero que estoy bugueada! ¡Que estoy bugueada! ¡Qué rabia siempre! ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¡No, no, 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 no! ¡Pero que te pase, tío! ¡Tú corran mucho! ¡Que dais cinco, eh! ¡Que dais cinco! ¡De abajo te disparan, de abajo, de abajo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Esperas, esperas! ¡Dime que lo he tirado! Eh... ¡Que dais dos, eh! ¡Puntúas, eh! ¡Puntúas! ¡Tú y otro! ¡Este, este! ¡Vale! ¡Cuidao al TNT y quítate, alejate del TNT! ¡No, no, no, no! ¡Ay, qué susto! Pensaba que iba a explotar No, pero es que te puedes disparar al TNT y liártela Vale, y puedes estar tranquila Mientras él no dispare, tranquila No te acerques ahí que hay menos cubos ¡Aaah! ¡Vamos a tirarlo, vamos a tirarlo! ¡Que es la primera vez! Es la primera vez que consigo tanto en este juego Porque es que nunca, nunca, en serio, eh, nunca Yo siempre tengo la misma mala suerte Que ando y sin querer me caigo en un cubo Soy manco ¡Córtale camino, córtale camino! ¡Eso es lo que intento! Pero es que no sé por dónde ¡Cuidado, cuidado, que te dispara! ¡Uh! ¡Que me da en el TNT! ¿Qué pasa? ¡Empate! ¡Ay! ¡Es que he dado empatado! ¡Uy! Al final me caigo y sola ¡Ah, no! Pues hagan, Abuel, ahora Sí, sí, hagan Pues hagan, Abuel, ahora Sí, Abuel Tú has quedado segunda ¿Para qué te tiras? ¿Para qué me tiras? ¿Para qué me dices que hemos empatado Que has terminado el tiempo? No, ¿qué pasaba? Yo que sé, empate y hoy se tira ¿Sabes? ¡Toloka! ¡Qué gracioso eres! ¡Ja, ja! ¡Toloka, tío! ¡Toloka no! O sea... Perdóname, lo haces tú Yo no lo hago No sé si hay que matar creepers Que no hay que matar nada Que hay que irte de las explosiones simplemente Ya Pues a mí que me lo aseguren Pues que te lo aseguren Este va a ser mi vídeo Me lo van a asegurar a mí A lo mejor hay que estar Cuanto más en el centro mejor No sé No creo Uy, el hombre ese que va a morir No sé, no sé lo que hay que hacer aquí O sea, ¿por qué van primero? ¿Por qué van segundo? Pues porque le dan menos La expansión del TNT ¿Qué sé yo? ¿Ves? ¿Ves? Tu es segunda Pero porque me alejo de todo O sea, no te da ni el TNT ni nada, ¿no? Claro Pero no me sigo No me sigo a ti ¿Qué te pillas de aquí? No, que va detrás mía Como muy segunda Bueno, iba segunda ya, ¿no? Ibas Eh, va detrás mía para que no le pillenar Eh, tenemos puntos Tengo 83 Vamos a ver lo que hay que hacer aquí 92 Pues es malo tener puntos Yo tengo 33 Vale, vale, vale Hay que estar cerca de las explosiones Hay que comerse cuanto más mejor Qué mentiroso eres Que sí, que me suben los puntos, leche Cariño Por Dios Que cuanto más puntos es peor Que yo tengo Tenía 33 y iba segunda Ah Hay que acercarse Me dan puntos Madre mía, en serio Voy primera Voy primera Voy primera Hola Que puedes ganar, eh Segunda y primera Ojo, a ver si terminas ganando Hay que acercarse Hay que acercarse Digo, que inocente soy Aquí no punto ni de coña Uy, no Ocorro, que me las como todas No Que mal ha sonado eso Que me las como todas Hola, que vicio, eh Pero, a ver Hay un creeper que no para de seguirme En serio, quieres dejarme tranquilo Es que es la primera Y vas primera empatada con el esper ese 5 a 5, eh De hecho, habéis puntuado 3 solo Claro, porque somos los 3 primeros los que puntuamos, ¿no? No, 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 eso es global Vale, esto Breaking blocks O sea, aquí habrá que romper todos los bloques posibles No, esto creo que es lo de ayer Que van cayendo como bloques de oro Y hay que ir rompiéndolos Y el mundo se va explotando Vale, ¿y por qué hay TNT? Ah, porque se explota el mundo Creo que sí Y tenemos TNT nosotros ¿Sí ves? Tenemos que mirar donde caen Y romper los bloques Mira, aquí hay uno Para mí He visto caer uno Vale, para mí Aquí hay otro No, no, no Uy, no se han dado cuenta Me han quitado uno la cara Pero he cogido dos ¿Y por qué no estoy ni siquiera entre las primeras? Es que este no lo entiendo muy bien O sea, se supone que hay que romper bloques Pero Ay, 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 no Ya Y le sale uno en las narices, chaval ¡No! ¡Ah! No llego Hola, que he ido juntos, chaval Pero, 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 ¿qué hacen? ¡No, cabrón! Pero, ¿qué hace la gente con su vida? O sea Quiero ir allí Quiero ir allí Quiero ir allí Pero es que Me adelantan Me adelantan Y no puede ser Sé que tengo la pala Pero es que ahora mismo Que, ay, es que te reviento tu vida Me lo quitan en el hocico, tío En el hocico Mira 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 ¡Quítate! Déjame una cosa, ¿vale? ¿Qué, qué, qué, qué? Yo ni puntúo, tío, aquí Me cago en el TNT de los Madre mía, ¿eh? Esto no vale Y yo perdiendo el tiempo, ¿sabes? Eh Os voy a poner todo el tiempo ¡Oh, que no se ha fijo! ¡Que no se ha dado cuenta! A tomar por saco ¡Ah! Lo cogió yo, ¿eh? ¿Cuántos puntos tienes? O sea, a tope Toma, chaval 39 tengo ¿Tú cuántos tienes? No sé 900 y pico ¿900 y pico? Sí Porque me agrandan las explosiones O algo No sé Es que no entiendo Cómo va esto ¿Qué hay que hacer? Pues yo te reviendo el bloque 957 ahora Bueno ¡Es que la segunda! Es que la segunda He quedado segunda En el general En el general Puede ser que ganes, ¿eh? Sí ¿Que he quedado segunda? ¡Yuh! ¡Hago podio! En segunda posición ¡Hola! ¡Hola! ¡Oh, sí, nena! Ven que te bailo Ven que te bailo Mira, mira Uy, ya, la vedilla ¡Uy! ¿Habes esto Es el último paso? Que brome ¡Upa! Y bueno chicos, esto ha sido todo por el vídeo de hoy Espero que os haya gustado otra vez Porque es que la verdad es que me encanta el laboratorio O sea, no lo había probado en mi vida y ahora me encanta A Locaso también le encanta A mí también me encanta Y me encanta en cuanto luego se suba el mío Es verdad, luego de este vídeo No os olvidéis que sube Locaso 1 Que también está súper divertido Así que apoyadme a mí, apoyadme a él Reventad a likes a todo el mundo aquí Y ya saben, si te ha gustado el vídeo, like y déjame un comentario Adiós Se me ha quedado el ritmo de la canción, mira ¡Adiós!